Música 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 Y después de esa volada me voy a alucinar Yo soy el horseman, pero yo manejo la espada Tú es horseman, entonces yo soy el horseman Horseman, no como coordinada, coordenada Está mínima para terminar humillada Tras del atleta, de que se presume la respuesta No están en mi libreta, por eso que la mente queda expuesta Lo único parecido a horseman es que con su moqueta Es verdad, y no es ni un fallo, man es horseman Le tengo el pene como un caballo Eso de pana pana me siento sedes, por eso no me paran mis pararrayos No te paran tus pararrayos, pero tu pana por los años ha sido bacane Yo tengo anemia, así, cuidado que me desmayo Yo no te creo, vengo con mi treo, dice que se usa, entonces yo soy Perseo Dice de detalle, detalle de mis talleres, tengo mis talleres de mis calles No sé, yo, no soy yo Hago todo como desvelor Un rebelión, yo No soy Perseo, deseo perseverar y ser como Poseidón Poseidón, Poseidón, justo del mar Y tanto mar que justo me mareó Me marcó la verdad, avanzar Y como un intento, voy como Alicia Pasando en el mar, entremeo los rebantes Es cierto, me ha pasado una bola tanito más y menos que ir yendo El parlante se maez conmigo por supuesto Como bueno le esto Dice de detalle, dice que si te 환jas a万 ha sido más Chau qué meTRé, dice que sí, debajo de mis tempranches Chau qué tempranches Chau qué me auf Español Chau qué meosphere